¿Cuál es la práctica como artista en los últimos tiempos? La práctica como artista ha ido mudando bastante en los últimos tiempos, principalmente desde que comencé a hacer filmes, porque filme es una cosa que, al mínimo en los filmes que yo hago, no puedes hacerlo sozinho. A mí se me hacía muy extraño trabajar con otras personas, porque siempre he trabajado sozinho en atelier, en el cual es un momento en el que tú eres totalmente dono de tu tiempo, pero haciendo filmes comencé a trabajar con equipes mayores, como decía, con funciones muy bien definidas cada persona dentro de tu equipo. Ahí ocurrió otra cosa que es fantástica, que es el diálogo con otras personas y otros profesionales en la hora de concejualizar el trabajo. ¿Cuál es la práctica como artista, cuando trabajas con otros artistas, algo que también hicimos alguna vez? Cuando trabajas con otros artistas, como también hice alguna vez, o filósofos o científicos se enfrenta a prácticas y a formas de trabajar diferentes. Cuando yo saí de Barcelona para ir para Brasil pasaron varias cosas una que yo no falaba direito portugués entonces, o sea, yo no falaba portugués aprendí en la calle básicamente pero cuando yo quería hablar de mi trabajo yo tenía un vocabulario muy limitado y eso me obligó a explicar cosas muy complejas con una lenguaje muy simple eso fue un proceso fantástico y eso es una cosa que de alguna manera se repete siempre que usted viaja para un país nuevo y intenta realizar un trabajo que de alguna manera sea significativo no solo para la propia práctica y para el propio conjunto de trabajo pero también para el lugar donde usted está mostrando de alguna manera usted viera no exactamente un analfabeto pero si viera una especie de argila muy mole y muy fácil de ser alterada y modificada cuando está en un contexto nuevo y eso es una situación que para mí es muy agradable porque usted se sitúa no haber todo el infinito de las posibilidades así sea un momento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!